Todo comenzó con un pequeño dolor en el ojo del pie derecho hasta dejarlo imposibilitado al caminar. En ese momento fue cuando recibió la triste noticia que era un paciente con insuficiencia renal crónica. Se trata del joven Lester Hernández, de 36 años, quien es periodista de trayectoria en varias radios de León y vocalista de un grupo musical. Este joven también se ha convertido en uno de los sobrevivientes de la quema de Radio Darío. No quería hacerme la diálisis porque sabía lo que se me venía encima. Yo sabía que era difícil y por eso no quería. Pero después hubo una persona que me levantaron el ánimo, acéptela. Está joven. Está joven y luchá. Pero cuando yo me sentía perdido o mal, no hubo otra salida que hacerme la diálisis. Tuve que aceptar y firmar. Lester nos cuenta que desde hace cinco años, cuando recibió ese trágico diagnóstico, no ha desistido. Siempre ha estado en plena faena de informar a la población leonesa. Pese a su condición de salud, este joven periodista se levantaba a las cuatro de la mañana, viajando desde el municipio de Telica, la ciudad universitaria, para estar desde tempranas horas en la cabina radial. La salud de Hernández se ha complicado. Donde el pasado 9 de agosto fuertes vómitos lo llevaron al hospital Leonesa Oscar Danilo Rosales Arguello, es por ello que se vio obligado a practicarse la diálisis. Cuando me di cuenta de esta enfermedad, de hecho te digo que mi vida cambió, porque ya no era nada igual. Si vos te fijabas, yo ya no podía, yo andaba restringiéndome yo mismo, ya en la alimentación, ya era diferente. Tú sabes que andar en León trabajando y necesitas alimentarte, necesitas de tu agua, y a veces nosotros ni para eso andábamos. Yo lo que así, y la situación era más peor, porque no podía comer en cualquier lado. Tenía que esperarme hasta las tres, cuatro de la tarde a venir a la casa con mi comida que me hacían ya adecuada. Ante el caso de Lester, periodistas independientes de León reactivaron la Asociación de Periodistas de Nicaragua Capítulo León, con la finalidad de asistir las necesidades más sentidas dentro del gremio. Con esta organización que llevamos a efecto recientemente, nace, como bien explicábamos en una nota de prensa emitida, por la necesidad de colaborar con uno de nuestros miembros, el periodista Lester Hernández, quien se encuentra muy delicado de salud. Ya se le ha dado ayuda económica, no nosotros, sino que el trabajo que todos nosotros dimos a conocer a través de los medios de comunicación, las redes sociales, que la gente se ha dado cuenta y le está diciendo, Lester, aquí te mando una donación, aquí te mando esto. Imagínense que ya Lester ha tenido una donación un poquito más de dos mil dólares. Ahora Lester solo espera dentro de cuatro paredes de su cuarto un milagro de Dios, quien sueña con practicarse un trasplante de riñón. Para NotiVoz, Tania López.